¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Vaya! ¡Qué fuerte eres, viejo! ¡Me gustaría ser como tú! ¡Oh! ¡No me dolió! ¡Oye! ¡Que no me duele! ¿No ves? ¡Que no me duele! ¡Oye! ¡Estoy cambiando! ¡Vamos! ¡Muere de una vez! ¡Oh, no! ¡Qué linda! ¡Me encantan estas flores! ¡Oye! ¡Aquí había una de... ¡Sí! ¡Había una! ¡Qué deliciosas! ¡No puede ser! ¿Qué me está sucediendo otra vez? ¡No! ¡Soy morado de nuevo! ¡Ahora vas a morir! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! ¡Una! ¡Esta es mía! ¡Y esta es mía también! ¡Otra banana! ¡Muchas bananas! ¡Oh! ¡Me gol... ¡Oye! ¡Corre! ¡Deprisa! ¡No! ¡No mueran! ¡Hola, pequeño! ¡Te voy a infundir un poco de miedo! ¡Presta pa' la orquesta! ¡Es mío! ¡Oye! ¡Cállate, por favor! ¡No! ¡Me largo! ¡Y tú vas a morir! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Yo quiero un poco! ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Es mía! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Qué linda paleta! ¡Yo quiero! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Oye, no! ¿Qué haces? ¡No! ¡No lo hagas! ¡Ah! ¡Voy a pl... ¡Maldito imbécil! ¡Mira lo que hiciste! ¡Un, dos, tres! ¡Sí! ¡Buena explosión! ¡Esto huele a mierda! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡No metas más! ¡No lo hagas! ¡Oye! ¡No! ¡Oye! ¡Pero qué bien se siente! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Estoy muy triste! ¡Uh! ¡Ahora me iré al cielo! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Qué calor! ¡Pero qué calor! ¡Oye, tú! ¡Uh! ¡Uh! ¡Toma de un poco de agua! ¡Uh! ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal!